1 kilo de maíz y 3 cucharadas de cal Vamos a poner una olla con 2 litros de agua, vamos a ponerla a calentar y le vamos a poner 3 cucharadas de cal Vamos a esperar a que hierva y cuando empiece a hervir vamos a echar el maíz Cuando el agua está a punto de hervir vamos a echarle el maíz Se va a revolver un poco Vamos a tapar la olla y la vamos a dejar 15 minutos Después de los 15 minutos vamos a bajar del fuego y vamos a dejar reposar toda la noche El nixtemal ya se remojó toda la noche Y al día siguiente lo que vamos a hacer lo vamos a echar a otra bandeja Ahora le voy a poner un poco de agua limpia Y vamos a darle una ligera enjuagada nada más Esto no hay necesidad de que quede bien bien limpio Esto ya así vamos a sacarle el agua, vamos a dejar que se escurra y lo vamos a guardar Ya cuando vayamos a hacer las tortillas o que vayamos a hacer el pozole o la comida que vayamos a hacer Entonces vamos a lavarlo perfectamente Retiré el agua y lo puse en un colador para que estile el exceso de agua Lo voy a dejar un momento y luego lo vamos a poner en unas bolsitas para guardarlo Ahora voy a sacar el nixtemal y lo voy a poner en un botecito de yogur de estos que son de 1 kilo Para guardarlo en una bolsita y así ya sabemos que las bolsitas son bolsitas de kilo Ahí van a salir dos bolsas Nos salieron con un kilo de maíz crudo al cocerse y se hacen dos kilos de nixtemal Nos salieron dos kilos de nixtemal Espero les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips ¡Gracias! 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 ¡Gracias!